El PRIER viene haciendo un trabajo excelente a cargo del comisario inspector Walter Ramírez, que es el titular del PRIER con asiento en Itusengó. Si bien no es un gran problema el robo en la zona, no tenemos como en otras labores muchos robos de animales, pero no deja de ser una preocupación. Ellos están constantemente en la calle trabajando y ayer lograron recuperar tres terneros, que habían sido robados de un establecimiento ganadero, con la desgracia que ya era historia, ya había sido carneado, estaba preparado para ser vendido en un mercado que hoy por hoy, con los precios de la carne, se ha creado un mercado negro, podríamos denominarlo de la carne, ya estaba siendo preparado este animal que ya fue favenado ilegalmente para ser vendido. La premura del caso con la que se movió la policía rural permitió recuperar dos terneros vivos y la carne de uno que ya fue abonado. En esta causa hay una persona detenida y ya está también en manos de la justicia para evaluar su situación y los procedimientos a seguir con respecto a eso. ¿Llegan a estos datos por datos brindados por las víctimas de los robos? Uno, es fundamental la denuncia, como siempre recalcamos, Carlitos. La denuncia es fundamental, nos permite, como podrás ver a mi espalda, tenemos un mapa delictual que nos permite establecer dónde y cuándo y en qué horario nos están golpeando. Con esos datos nosotros apuntamos nuestros recursos humanos y materiales al lugar y eso nos da los resultados que tenemos. El PIR trabaja de la misma manera, obtiene datos de personas, de informantes, de todo, y también es web populi, quién anda, quién no, tal cosa. Pero siempre es necesario contar con el apoyo de la justicia y la fiscalía para tener las órdenes de allanamiento que nos permitan ingresar a los lugares con los resultados positivos como este. ¿Estos resultados, digo, la faena clandestina con el recupero de animales, se produjo en la zona rural? En la zona rural, no muy lejana del casco céntrico de Tuzangó. Si bien el establecimiento era lejano, los tres animales fueron sustraídos y trasladados hasta esta zona. ¿Hay detenidos? Un detenido que está puesto a disposición de la justicia.